¡Que nos alcanzan! ¡Que nos alcanzan! ¡Pero qué bien lo haces, Mati! ¡Estás llevando hoy tú el volante todo el rato! ¡Yo no hago nada! ¡Este parte es súper rápido! ¡Este es de los mejores, este coche, eh! ¡Hay que nos adelantar esta niña! ¡No la dejes, no la dejes! ¡Gira! ¡Vuelve a girar! ¡Corre, corre, corre, que nos adelantan! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No les vamos a permitir que nos adelanten! ¡Que nos adelantan, que nos adelantan! ¡Mira, adelantamos a una niña! ¡Corre! ¡Eh, que nos adelantan por aquí! ¡Corre! ¡Vamos primeros, Martín! ¡Vamos primeros, Martín! ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros, Martín! ¡Vamos primeros, Martín! ¡Vamos primeros, Martín! ¡Ore, ore, ore, ore! ¡Pero qué bien! ¡Haces las turbas, las tomas de maravilla! ¡Acelera, corre, que nos adelantan! ¡Ay, ay! ¡Ven casi, se va a entrenar! ¡Última vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven casi, se va a entrenar! ¡Pero al menos vamos a llevar 8 puntos, eh! ¡Déjanos ganar, porfa! ¡Que se cree que va a ganar ella! ¡Uy, tienen apirado! ¡Olé! ¡Súper curva! ¡Súper curva! ¡Uy, otra que nos ha querido hacer un interior! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy acelerando! ¡Hemos sido los primeros!